Cinco años, y parece que fue ayer, que hay situaciones donde que no pasó, o sea, hay veces que vos decís que esto no pasó, que no puede ser que haya pasado. No sé, los días como hoy son difíciles, las condenas no son condenas, o sea, yo veo como la justicia algo injusto, y en mí cambió todo, en mí cambió la manera de mirar las cosas, la manera de mirar a la gente, la manera de mirar a mis amigos, a mi familia, aceptar lo que pasó sin aceptarlo, es una contradicción, pero yo acepto que pasó, pero no me permito aceptarlo. Yo he estado en contacto con gente que está en una situación similar, o peor, hay gente que está en peor situación que yo, y lamentablemente, si pudiésemos comunicarnos, estaríamos hablando el mismo idioma con esa gente. Lo tengo en redes, no los conozco personalmente, pero sé que la situación es difícil, y yo sé que la situación no va a pasar, esto va a seguir siempre, este año, el año que viene, el año que viene, y bueno, esperando un poco con fe que cuando yo me vaya me pueda reunir otra vez con mi hija. Yo leo casos que, vos decís, no puede ser, con las criaturas muy chiquititas, yo creo que esa gente sí está peor, sí, esa gente está peor que yo. Y cuando recién pasa ese momento, ese primer año, eso es dificilísimo. Hay que tener mucho apoyo y hay que buscar metas para decir, yo tengo que seguir con esto y no dejarme caer, no claudicar en lo que es la vida, ¿no? El dolor es el mismo. Te acostumbras a llevarlo, te vas haciendo un callo gigante sobre una herida tan grande. Era única hija, ¿viste? Yo, la verdad que no, si no fuese por el entorno, yo no creo que hubiese estado vivo. ¿Cómo es sobrellevar el dolor? ¿Cómo es vivir con esto? Es aprender a aceptar lo que pasó, es aprender a recibir la ayuda, es aprender un montón de cosas. Y no hay que dejarse caer, o sea, yo me volqué mucho a la fe también, y ya te digo, a la familia, que el apoyo que recibo de la familia y amigos es inmenso. Y no hay que dejarse caer, hay que seguir luchando por lo que uno cree y tratar de no olvidar a la persona y hacer lo posible porque esa persona tenga, no justicia, un castigo para el que le hizo mal.